Esto es 2 Minutos de Noticias. Los mejores resultados de salud representan mayores recursos financieros para las provincias. Y luego las provincias tienen la responsabilidad de construir seguros públicos de salud que tienen una serie de prácticas de cuidado de la salud y tratamiento de distintas patologías que permite generar las mejores condiciones de acceso a estos servicios que permiten mejorar la atención de la salud. Se trabaja con todos los establecimientos públicos. En el país hay más de 6.500 establecimientos que forman parte del Plan Nacer. Hay 1.500.000 beneficiarios aproximadamente, es un porcentaje de cobertura muy alto. El 70% de la población estimada ya está bajo programa y más de 3 millones de personas han formado parte del programa desde el inicio hasta el presente. Esto fue 2 Minutos de Noticias.